Música 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 ahora estamos llegando a 2 horas por la noche a 2 horas de tarde 2 horas de tarde 2 horas de tarde mi vida es una noche me llevo a visitar la idea es que no es la vida no es la vida no es la vida entonces vamos a ir a la casa en la casa bye bye Papá, papá, yo estoy saliendo. So, unni ha llevado a Shafi bhaio. Adi nini ha. So, thank you Shafi bhaio. Always welcome. No, 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 no. Next time, insha'Allah. You are the guy. Yes, I am. My name is Urgent. Thank you unni. Thank you. It was fun. You got a lot of fun. You got a lot of fun. Now, you got a lot of fun. Now, let's go. Let's go. Bye. Allah, peace. Go. Bye. The map is also set up. So, let's go. Let's go to Mumbai. Let's go. Let's go. Oh, the brightness of the light. This is the smell of fun. What the brightness of the light. Wow. No, no, no. This whole road is cold. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. It's cold. I'm sleeping at 12 o'clock. Come and pull up. Just come. Now, we have gone. We have gone. you can lead your story. Sure, here. The dogles are now. Here. This is weird. Here. People are going to go. Only for children. I am. You can see. You can see. How many kilometers can come. We are going to go to mesur. y luego vamos a ir a la vuelta a Mumbai con el bus con el mando se volvió el consumo espero que el video te parezca y si no has visto todo el video entonces se puede ver el link en el video o se puede ver en la descripción no olvides de ver el video y ve el video desde el video en Kerala, no estoy en el video ya ya ah 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 se parece que en la noche por 2 horas de la noche a la noche a la noche por lo menos la gente se parece muy peligroso ¿Qué es esto? ¿Pondicherry? 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 estoy Baptist ¿Pu 식 Kraft? Is陳 doctor Vía Gab Sci prescribe ¿Puedo meter? ¿Puedo meter a table ¿Pucolean scape el payoff based? ¿Puedo meter esto? ¿Puedo meter a table Psycho tener Coco que si se rechaza para que le heo entonces los 4 personas que están en ese lado ellos me han ayudado a mucho vamos a ver final, bye vamos a ver gracias ajmal, square shaheen thank you, bye ahora me voy a ver la neta y ahora vamos a ir adelante a la mañana vamos a ver a la mañana voy a ir a la mañana para poner el petróleo es fácil vamos a ir a la que es un descanso 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 y hay un descanso no hay un descanso no hay nada es un descanso hay una cámara hay una cámara hay una cámara hay una cámara hay un descanso 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 hay otra hay otra we are going to Ladakh no, 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 travelled una foto que me ha visto y amigos, estamos llegando a Karnata y estamos viviendo en el área de la forest ¡Wow! ¡Buenos hermanos! soy ¿qué hace el maldito por qué la cámara quedó ahora es el carro bien ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está el chester? ¿Hindi? ¡Selphí! ¿Cómo estás con el coche? ¿Como estás con el coche? ¿Cómo estás? Sí, vamos a ir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en inglés? Sí, Mr. Cheikh Blocks ¿Mi nombre es Ismael? Sí, mi nombre es Ismael ¡Salaamu alaikum! ¡Salaamu alaikum! ¿Cuál es tu nombre? ¿Hascaf? 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 ¿Salma? 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 ¿No? ¿Hascaf? 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 Sí, nos vamos a ver. ¡Salaamu alaikum! ¡Salaamu alaikum! ¡Hascaf! 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 ¡Salaamu alaikum! ¡Salaamu alaikum! Pero, la etapa del mundo, un poco más de hindi. mi inglés es muy bien entonces mi inglés es muy bien y mi inglés es muy bien entonces entonces ¿Cómo se conversa? gracias hay muchas cosas mi piel es un poco de dolor me hacía muy dolor esto es todo y ya en el lugar y ya se levanta me parece que los bebés son los bebés me gustaría ver en la map qué es el nagar, hol, tiger, rito hay un desfile no, 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 no hay un desfile hay un desfile lo que es muy raro es muy raro es muy raro y el mausas siempre hay no hay para que un raro no hay es que no hay que tener en cuenta no hay entonces amigos me he visto la planta 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 las 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 Tire. Tire. ¿En qué tiempo vas? ¿Cómo vas a llevar? ¿Titumati? ¿Estás bien? ¿En qué tiempo? ¿Estas 5 metros? ¿Puedo ir a la fotos? ¿No está alambre de café? ¿No te darle? No. ¿Como un bed? Sí, vamos a ver. ¿En este lado? ¿Sí? Tenemos una distraída. No, no, no. No, no. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Milir Aja Mi nombre es Ismael ¿Qué te parecer bien? ¿Puedes encontrar la copie aquí? Sí, de la copia ¿Y esta es un papel? No es un papel Aquí es más grande. Aquí no es más grande. Es más grande. Sí, sí. Es más grande. Ok. Vamos a ver, a veces las camas. Sí, eso mismo. Me ha dicho, un poco inglés, un poco Malayalam y un poco... ¿Cantar? Sí. ¿Cantar? Sí, amigos. Así que, amigos, este es el Tiger Reservo. Aquí hay un poco. Aquí hay un poco. Nagar, Hol, Tiger Reservo. Forest and natural oxygen. ¿Qué es la Haga? ¿Qué es la Haga? ¿Qué es la Haga? ¿Cuál 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 es la Haga? la tierra es la tierra es diferente y diferentes diferentes en la tierra porque la tierra tierra no nos encontramos entonces vamos a ir gracias ¿es ver ese tijer? ¿es ver? ¿es ver? ¿có? So, amigos, nos han preguntado que es Sri Rangapatnam. Esto es un lugar histórico de Sri Rangapatnam. Esto es un lugar que es Tipu Sultan. Esto es Tipu Sultan. Este es Tipu Sultan. Veamos, no hay que irá dentro. No hay que irá en el marzo. Si no hay que irá en el marzo, no hay que irá en el marzo. Esto es Tipu Sultan. que es el sultano de la ciudad Ev essa impresión, es un bon packed, es muy bonito ese punto. Nosotros cam 남 transportation, hay tan que no hay siellä. Pues meails y me bucket... hay un crowd generoso, bagas para que hay. ¡Si, soy aqui, ¡o files! ¡Ouvio de Rosario de Quartal! ah 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 y 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 la tierra está en la agua no, 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 no que cosa es que esto es? en la video de ir a la gente ¡Gracias! 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 ¿Me extrair? ¿Ras leyes? ¿Ras leyes? ¡Gracias! ¡Gracias a dejar mi código, ¡Para, ¡Para, ¡Left y Lef! ¡Boja iré de vuelta! ¡Yo necesite algo de hacer! ¿Cómo se llamarlo? ¡Rohit! 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 ¡Béto, aprend! Gracias por ver el video. Solo me ha llegado a la cama y me ha llegado a la cama y me ha llegado a la cama. Hotel Maharaja Palace. Por favor, me hagas un poco a la cama. ¿Estas un poco de dormir? Aquí 2 horas de dormir. ¡Qué lindo weather! ¡Suscríbete! ¡No doubt! ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ya está, ya está ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mubin Sopnin Ashes Mi nombre es Ismail Mi nombre es Mr.Sheikh Lutz ¿Se ve visto también? ¿No? Yo también le dije a ver ¿Vale a ver? ¿De qué ha ido? ¿De qué ha ido? ¿Está un dominador? ¿Dominador? ¿Qué? 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 ¡Gracias!